Los cabos que reúne y ata muy bien Gustavo, siempre me ha gustado esa forma de tejer y de entretejer aparentes discursos tan antagónicos o probablemente con caminos muy propios. Y pues, ¿qué puedo decir? Me parece muy grato que haya encontrado todo esto en este volumen ubicado el año pasado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a quienes agradezco también la gestión y el cuidado editorial en que se encuentra nosotros, César Trujillo, el responsable del área de publicaciones. Gracias por la confianza, entregué este poemario con toda esa confianza de que tendría un cuidado muy especial y incluso algunas sugerencias por parte de ellos, de los editores, César, de Liliana Velázquez, de Mario Bautista, que fueron en el proceso mismo de edición, se fueron en pro de entregar esto ahora. En el caso de Viridiana, pues agradecerle su atención a mi trabajo, que bueno, que bueno, ya había dado cuenta de ello en anteriores apariciones públicas, como fue el caso de la presentación realizada en el Museo del Café, también gestionada por el Coneculta. Y bueno, me sorprende la soltura con que dice aquello que dice ella, que digo, que quise decirle. Pues me gusta eso, porque forma parte también del espíritu barroco, digamos, un poco contraponer a la claridad, a la lucidez, también una opacidad necesaria de fondo para entregar algo que por contraste pueda sugerir al lector distintas formas. Y me gusta como también tanto Gustavo como Viridiana, cada uno con su propio acento, han podido leer y entrever esto que yo ofrezco acá. Pues sí, porque voy a leer algunos poemas y me voy a guiar precisamente por las referencias que mis generosos comentaristas han hecho. Algunos fragmentos, es un poema en fragmentos no tan numerados, pero la misma disposición geográfica y espacial en la edición, pues van conduciendo al lector. Son, como se llama, apuntes inconclusos de un embalsamador certificado. Esqueleto de gato negro, sombra de gato blanco. Compete a qué lectores de cenizas exhumar las incógnitas joyas, cuestas en brazos, huellos, escotes, pantorrillas de opulentas emperatrices de dolor oculto y escindido, entre la felpa felina y el fastuoso pastillero de incrustados zafiros. Muro de campo santo, tapia de cementerio, balta de panteón. Al borde habrán pegado allí, por nada, esos pedazos de botellas rotas. Los habrán puesto entonces para evitar que los de afuera salten, para impedir que los de adentro salgan. Muro de campo santo, tapia de cementerio, balta de panteón. Usted estará aquí. No inhumaré en este lugar mi gato envenenado. No pretendo tampoco sepultar el ombligo que me mantuvo atado a la cordura. No desenterraré nada, ni a nadie. No pretendo siquiera robar flores, aunque a menudo he despertado con restos de composta entre mis uñas y, puesto a resembrar semillas, un lío me haga con el nudo motriz y descarnado de lombrices, en ciega resurrección inacabable. Vacilante oscilara, vacilara oscilara por esa válvula mitral, un soplo, un signo de desconfianza, perlado de sudor el seño de los facultativos. En cuanto vieras dibujarse por debajo de azules cobrebocas la contención mandibular de la ansiedad y el rechinante clavecín destemplado que alambra en sillas a la envoltura de papel de estaño, rememoraras en haicú apaisado la paisajística inefable, los humos anestésicos locales, el entrocardiograma. Un poeta y filólogo sensible, experto clasicista, me ha sugerido prefijar con tectum esos pasos que escucho en la azotea, como quien dice, tecto, cardiograma. Conoce bien mi asunto el antedicho, pues no ignora que al cabo de esta fase de falaz autohipnosis veracorreica, me saldré por tangente sincopada a apulgar, enfermo imaginario, con dramamina y otros dramas mínimos, dolencias de un cronómetro a vigilia. La lección del amigo pongo en práctica apelando a mi propia perorata. Ya deja de molir, observa el techo, respira hondo, impulsate hacia abajo, repite la acción tantas veces puedas. Tectum, enfático tic-tac a oscuras. Mercanto, temerario ante compras de pánico, usted tiene que formarse tras esa fila de carritos metálicos. Después, recobre aliento para mostrar a la cajera un grato gesto de no acusar encarecido al vivele, por mucho que este suene al latinajo, excelsitud con pátina incluida. ¿Verdad que no encontró lo que buscaba, pero le ha divertido este panóptico paseo musical rodante que, en circuito cerrado, una docena de lentes le depara como atajo frondoso y laberíntico entre latas en pirámide y bolsas de legumbres? Gran liquidación. Ha llegado la aurora. Tómate tu tiempo, personal de limpieza. Pídenos a deshoras, confraternizar junto a carnes frías. Rebolsaremos notas de consumo a modo de obituario y palinobia. Emplearemos aquellos juntacargas como juntacadáveres. Impiden el paso en los pasillos a esos clientes que nos untan en suelas y tacones su liquidez viscosa que rebullía escasas horas antes. Un fragmento de Astro Astro. De paupérate un poco más. De sobra te harán falta privaciones y ausencias para ensanchar el foco irradiador de tu bonomía, la desnudeza interjectiva del pesar. Desvalídate del dolor en el hambre llana. Comienza por morder el hueso desde donde emites, con pelaje espectral y tieso, pigmentado de hollín y yeso, los aullidos rimados que a ti mismo te erizan y descuadernan del lomo a las estepas y solapas. Así habló Astro Astro. Este poema se lo dediqué a mi hijo Sebastián, baterista, el calendoscopista. Nuevo giro y el mundo es otro gajo insular que alizan yemas tenues. Tamborillado en fibra de vidrio, exorna su molicie cuajado en símbolos el hielo. Al cubo de Rubik, dado el dado en que colore, su puntuación numérica reprime la sequedad sonora, templo intrépido. Otro giro y de nuevo el mundo es nuevo por un redoble ecualizado, por esterofonía con que van a su escala en sucesivos desniveles y meandros de ese río las luces de septiembre oscilatorias. Viene un percusionista y toma aliento. Se asoma tras papel pautado, repinta con un lápiz la tarea del pez y la del pájaro. Pecera y jaula, frente a sí, camaleón dubitativo. ¿En qué habitáculo será visible su dualidad silente? Copiar ese sonido, aquel y aquel, y tantos pueda el río sumergir, para arpegio subacuático recoger de una margen. Recordar cómo fueron imbricándose plantas y animales lejos del natural control, fauna distante y cercana del presente, visto desde ventanas rectangulares, amplias, plegadizas, abiertas al calor temprano, sol fulgente sobre rieles que entroncan en ascenso. Reblotan las raíces aéreas del sonido. Pértigas de invisible tranvía, los bolillos de un xilófono reprodujeron partituras de un paisaje devuelto por espejos de agua, porbujas, ondas expansivas, en cual copiosa reada de sonidos. Letras omega y alfa, en una trenza formarían el cistro que acompaña el rodaje de la banda sonora, hasta extinguirse bajo la fundición del equiloccio. Omega alfarería. Se impulsa hacia lo azul desconocido, con similar de nuevo al de un columpio, rehaciéndose overall de la templanza frente al viento que arruga resplandores. Frutero móvil, bodegón en péndulo, peso y volumen suspendidos ante la enérgica solar balanza, oponen resistencia. Con cáscara y semilla, reafirman los tejidos de la pulpa venidera en un ciclo milagroso. Esta segunda parte tiene un epígrafe de José Ángel Valente. Su forma existe, sólo así, sonora y respirada. Segado el cántaro, se agrieta el pozo. Fuga viva, la fuente brota, de vuelta al insumiso voltio, al flujo incandescente de su dínamo. Confiado al filo, a sus tendones firmes, pareciera tirar del viento, extático, el terco infante que a su sed ignora. Cruje el madero cuando el cruz asciende. Y por último, termino con este poema muy breve, se llama Cantilena del Ovoenio. Le va la vida en ello, cuello de botella, centella tras destello. Desvivirse al vivir, por no morir, mortificarse. Le va la vida en ello. Gracias. Aplausos